Entre empujones, la prensa se peleaba ayer para platicar con Araceli Arámbula a su llegada a un teatro de la Ciudad de México. ¿Y adivinen quién llegó apenas segundos antes al evento? Efectivamente, Arturo Carmona, con quien la doña mantuvo un romance hace unos años y con quien recientemente se le ha relacionado de nuevo, pues se les ha visto juntos en varias fotografías. La realidad es que acabas de llegar al alfombre y viene llegando Araceli Arámbula. No, 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 no. No sé que ya no es cosa nuestra, ¿eh? No, pues es que como les dije, nos van a encontrar siempre en alfombas rojas y todo eso. Ya le preguntarán a ella, ¿no? Sin embargo, las preguntas para la actriz fueron por otro camino, porque todavía sigue siendo bien polémico el tema del altar que su madre puso para el pasado Día de los Muertos, donde estaban incluidas las fotos de los abuelos de sus hijos, es decir, Luisito Rey y Marcela Basteri, padres de Luis Miguel. No, pues que les conteste Luis Miguel, que les conteste, pues búsquenlo a él, porque yo no soy vocera, yo vengo a ver una obra de teatro, ay, no sé, mi amor, pregúntale a él, yo no sé nada de eso. Yo súper bien, muy contenta, muy contenta. Bien rápido llegó la hora de subir el telón y en una sala repleta de espectadores, otra vez nos dimos cuenta que la actriz y Arturo Carmona estaban a escasos metros. A la salida de la obra, esta vez Ara sí tuvo que hacer frente a los rumores de un supuesto romance. Obviamente es un amigo, siempre te lo vas a encontrar, aquí está Arturo Carmona. A ustedes les encanta, ¿les gusta verme con él o qué? ¿Verdad? ¿Haremos teatro entonces? Ahorita me lo encuentro y le digo, bueno, ¿por qué no hablaste para venir? Si nos hubiéramos por esto de acuerdo, no llegamos. Y además yo diciendo que tiene teatro, es que yo no sé si hoy es martes, miércoles, jueves, con eso del puente. Yo ando trabajando muchísimo, ando viajando mucho, entonces de verdad que se me pierden los días. Y mientras Ara se dedicaba a desmentir los rumores, llegó otra pregunta acerca del padre de sus hijos, el Sol de México, quien fue abucheado en el Auditorio Nacional, ya que el público lo vio cantar en aparente estado inconveniente y hasta desafinado. Ayer hubo un concierto en el Auditorio Nacional. Bueno, ayer y hoy, mañana y pasado y no sé cuántos días. Oiga, les voy a decir algo, en verdad no sé cuántos conciertos hay porque yo estoy al pendiente de mis fechas y de mis cosas y de mis hijos, pero pues es que, no sé, pregúntenle a él, mis amores, miren, ahorita deberían de irse para allá al Auditorio Nacional y ahí lo agarran y le preguntan. Por favor, para recibir en ese escenario a ese gran artista para el maestro, Príncipe José Coelho.